Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí vamos a empezar hoy un programa de radio y que se va a ver en todas las redes sociales y forma parte de Castilla-La Mancha Activa, tu radio online, y nosotros somos Asociación Aire. Asociación Aire va a tener un programa semanal y vamos a tratar temas muy diversos, temas que van a ser de vuestro interés, no sólo los que hemos preparado nosotros, yo soy Paco, yo Raúl Espinosa, yo soy Mencho A.D.H. y bueno, estamos preparando, llevamos mucho tiempo trabajando ya en el proyecto, tenemos temas muy interesantes preparados y estamos abiertos a lo que vosotros nos queráis sugerir. Bueno, queremos empezar por una cosita, queremos concienciar, por eso nos hemos puesto las mascarillas, nos hemos hecho la PCR y ha dado negativa, por tanto, aunque estamos un poquito próximos, que sepáis que nos vamos a quitar para que nos oigáis y nos veáis mejor. No obstante, queremos que se tome conciencia para todos nuestros radio oyentes y aquellos que nos vean en las distintas redes sociales. Y bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es Aire, Mencho? ¿Qué es para ti la asociación? Bueno, pues Aire, con H intercalada, es una asociación de humanidad, es una asociación donde la prima, digamos, es el amor, es el compartir, es ayudar, es entrega. De hecho, el eslogan es Ayúdate Ayudando y aquí estamos un grupo de voluntarios, en este caso de socios, colaborando activamente con este proyecto de amor y, como digo, de estrés. Y la verdad es que muy ilusionados, aquí con Paco, que es el presidente y fundador, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay una ilusión, siempre hay un proyecto ahí para poder empezar y siempre tenemos esa ilusión, ese entusiasmo por continuar. Y para ti, ¿qué es Aire? Bueno, pues para mí, como ha dicho ya Mencho, el lema de Aire, que es Ayúdate Ayudando, es la máxima de cualquier persona que quiera ayudar a otras personas. Lo primero es, como una frase que también me gusta mucho y es muy similar a este eslogan, cuídate, cuidador. Entonces, tenemos que empezar por cuidarnos, tenemos que empezar por amarnos, por ayudarnos, para poder ayudar a los demás. Y en eso estamos, a eso se dedica la Asociación Aire, con todas sus charlas, todos sus talleres y ponencias, intentan empoderar a la persona y ayudarla desde la profundidad del primero, uno mismo, para luego poder expandirlo con uno. Es además eso, crear un estilo de vida autosuficiente, que cada cual pueda desarrollar y pueda estar pleno dentro de sus capacidades. Ese va a ser nuestro objetivo, que cuides tu vida para poder cuidar a los demás y que tú estés feliz. Queremos que tú seas lo importante, tú que nos estás escuchando, que nos dedicas este tiempo. Y cuando tú te encuentras bien, tú puedes ayudar. La H intercalada de nuestra asociación, A-H-I-R-E, es porque quieres ser como el aire que respiras, para todo el mundo, sin distinción de raza, de religión, de credos, nada, todo el aire que respiramos es para todo el mundo. ¿Y la H de qué? De humanidad, de honradez, de humildad. Eso es lo que nos caracteriza en aire. Estamos dispuestos a colaborar con todo el mundo que crea que un mundo mejor es posible, pero ahora ya, no dentro de años, ahora, no hace falta futuro. Hoy ya el mundo es posible y el mundo mejor. En esta sección que vamos a tener se va a llamar Aire en tu vida. En tu vida, fíjate qué importante. Aire, el aire que respiras y el aire nuestro, el aire que te queremos dar. Este aire fresco de este programa, que cada semana va a estar contigo y te va a dedicar un tema. Ya te he dicho, de los que nosotros hayamos preparado o de los que vosotros nos vayáis sugiriendo. En el caso de hoy, vamos a tratar cómo podemos tener un nuevo estilo de vida. Cómo mejorar la vida que estamos llevando para, en todas las áreas nuestras, en el área física, en el área mental, en el área emocional, mejoremos. Y siempre que podamos, vamos a traer a un invitado de lujo en los temas en los que vayamos a tratar. Aparte de los que tratemos nosotros tres, como especialistas, en lo que vamos a trabajar. Te vamos a informar también de los siguientes eventos que vayamos a tener online o, bueno, cuando ya se pueda y hayamos pasado esta fase, pues presenciales. Por supuesto, con nosotros siempre van a estar los libros. Tenemos libros preparados, libros recomendados que vas a leer cuando tú quieras. Incluso, os planteo, películas. Esas películas que de una forma directa han cambiado tu vida y te han enseñado y te han dicho siempre. Y luego cerraremos, haremos un resumen de todo lo que hayamos tratado, por supuesto. Y, bueno, abierto a que tratemos los temas que nos sugiráis. Pues sí, la verdad es que es un espacio de crecimiento, es un espacio de autodescubrimiento. Y yo te haría hoy una pregunta, ya que hemos planteado ese nuevo estilo de vida, es cómo te encuentras hoy. Tenemos que evaluarnos, valorarnos, ver desde dónde partimos. Porque el estilo de vida, al final, que yo quiero tener, lo podemos crear en cada paso, en cada momento. Entonces, te animo a que hagas esa reflexión. ¿Cómo estás hoy? ¿Y cómo te gustaría estar? ¿Estás en el momento, en el sitio y haciendo lo que quieres? ¿O te gustaría cambiar algo desde el punto de vista de la salud, físicamente, mental, emocional, a nivel de estrés, a nivel de trabajo? Ahí te lanzo la pregunta. ¿Cómo quieres estar? Y, bueno, muy importante, si realmente quieres cambiar, no solo podemos esperar que cambie nuestro entorno por arte de magia. Lo primero que tienes que cambiar es tú, empezar a cambiar tus hábitos, empezar a cambiar tus creencias, tu forma de tomarte las cosas. Y, bueno, pues en eso hay mucho por donde empezar. Y os animaría, como yo mismo he vivido en mis propias carnes, a empezar por la alimentación. La alimentación es muy importante porque vivimos en una sociedad en la que comemos de todo y muchas veces no sabemos ni cómo lo comemos, ni cuándo deberíamos comerlo. Es algo que hemos aprendido, pues, porque nos han enseñado así y a mucha gente ni se lo ha planteado. Cuando empiezas a indagar y te das cuenta, ves los errores que se cometen y la baja energía que eso te provoca. Y, por tanto, luego es complicado salir de ese bucle porque al estar ahí haciendo algo mecánicamente, que sencillamente no te lo planteas, es así porque tus padres lo han hecho así y tus abuelos y los abuelos de tus abuelos. Y, bueno, como se ha hecho siempre así, pues es la forma que hay de hacerlo. Muchas veces hay que dar un primer paso para ese cambio y atraer el cambio que queremos fuera empezando desde dentro. Importante esa reflexión que nos hace Raúl. Y, sobre todo, yo te diría, Menchu, que los dos os habéis formado en los mismos temas de alimentación. Si tuviéramos que dar tres sugerencias, tres consejos principales, ¿creéis que entre ellos estaría uno comer cuando verdaderamente tienes hambre? ¿No cuando lo dice la norma a las ocho, a las nueve se desayuna, a las tres se come, a las diez se cena? Bueno, ¿sabes lo que pasa, Paco? Que el problema es, bueno, el problema, que estamos tan automatizados que muchas veces es muy difícil distinguir cuál es ese hambre real. Porque una cosa es tener hambre cuando me apetece, pues mira, yo ahora tengo hambre, o lo que te pide el cuerpo, y confundimos eso que te pide el cuerpo con lo que tu cerebro le gusta que coma, digamos, porque nos apetece, porque tenemos esos vínculos sociales con lo que realmente es bueno para ti. Entonces, el consejo, que es, digamos, es un proceso de escucha de tu cuerpo, el primer paso sería aprender a escuchar tu cuerpo. Y lo segundo, hacerle caso una vez que lo escuchas, porque tú puedes tener el estómago ya lleno y dices, sé que no debería comer, estoy escuchando mi cuerpo, pero al final voy a comer. Bueno, pues la primera reflexión sería aprender a escuchar si realmente es hambre real, o es por hábito, o es por tapar emociones, o es porque toca, porque me gusta, etc. Un curso al que asistí, me dijeron, si sientes hambre y te tomas un vaso de agua y se te quita, no era hambre. Sí, bueno, puede ser. Como reflexión, ¿no? Como reflexión. Nosotros, más que... Está bien, está bien, la verdad que no lo habíamos planteado, pero bueno, explica... A ver, el hambre real se distingue porque no viene con sensaciones desagradables, ni te trae dolor de cabeza, ni te trae malestar, ni enfado, ni enojo, nada de eso. El hambre real tampoco se pasa en el tiempo. Tú empiezas a tener hambre, te esperas media hora y si no se ha pasado, si no te has distraído con otra cosa y se te ha pasado esa sensación de hambre, es que hambre real. Si sigues teniendo esa sensación, realmente come agua ya. Total, ese era nuestro primer consejo. Escucha tu cuerpo y cuando es hambre de verdad, se siente. Segundo, yo diría, cuando ya estés comiendo, quédate al 80%. No te sacies, no llegues a saciarte, siempre quédate con un poquito de hambre. ¿Por qué? Porque, claro, el proceso digestivo lleva su tiempo y va a tardar, sobre todo si no comes el alimento ideal, si no comes fruta, por ejemplo, que enseguida llega lo que es la energía, lo que es la fructosa, la glucosa, a la sangre y es cuando llega ese azúcar al cerebro y entonces ya transmite que ya te has saciado, que ya ha llegado el alimento que estabas captando. Si comes otras cosas, cocinado, por ejemplo, pues a tu sistema digestivo le va a costar más trabajo digerirlo, por lo tanto, ese nutriente va a tardar más en llegar a la sangre, también al cerebro y al tardar más al llegar al cerebro, pues no vas a tener esa sensación de hambre. Importante. De esa azúcar. Habría que decir también, importante, tardar el tiempo necesario en la comida, no comer en 10 minutos, sino dedicarle ese tiempo a saborear, incluso a hablar, a escuchar. Y una cosa importante, creo, a no ver la tele mientras comes, ¿no? No ver... De hecho, esa era la tercera recomendación. Disfruta lo que estés comiendo, saborealo, agradecelo, paladéalo, envuélvelo con la lengua, con la saliva, porque es ahí donde empieza la digestión, porque es ahí donde estás ahí fraguando y das ese tiempo. Y además, con los cinco sentidos, conscientemente, porque te vas a sentir mucho mejor. Y además, es ese momento que no necesitábamos otra distracción, muchas veces estamos comiendo y estamos escribiendo, estamos trabajando, estamos viendo la tele o estamos en otras distracciones con el móvil. Y no, estate en lo que estás. Si hiciéramos solo... De momento llevamos dos consejos. Con esos dos consejos ya llevamos el tercero. Entonces, con eso ya mejoraríamos muchísimo nuestra vida. Muchísimo. Lo recordamos si quieres saber. Hay un estudio que dice que si comiéramos la mitad de lo que comemos, viviríamos el doble de lo que vivimos, porque no someteríamos a los órganos al desgaste que lo sometemos. Exactamente. El hombre estará preparado para vivir unos 120, 150 años, pero lo cargamos. Es como una máquina a la que sobresaturamos de esfuerzo. Sobresaturamos de esfuerzo a la hora de comer muchísima cantidad. Y además hay un dato importante. Ya, como hemos dicho, voy a recordar los tres consejos. El primero, hemos dicho, escucha tu cuerpo, come cuando tengas hambre. El segundo, come menos, quédate con un poquito menos, porque ya sabes que la glucosa tarda en llegar a la sangre. Si es muy copiosa la digestión, así que come menos. Y el tercero, disfruta de lo que comas y atención plena. Y hay una cuestión que quiero también resaltar. Y es que le damos mucha importancia a nivel nutricional a lo que comemos, a esa calidad, bueno, que el nutriente vaya donde tenga que ir, y no se le da importancia al proceso de eliminación. Es decir, todo, absolutamente todos los mecanismos metabólicos de nuestro cuerpo provocan sustancias de desecho. A nivel digestivo, con las combinaciones y la, digamos, cultura gastronómica que tenemos, pues vamos acumulando tóxicos. Y no es que comamos tóxicos de por sí, que también, aunque bueno, eso lo voy a dejar ahí aparte. Quiero decir, alimentos que muchas veces son inapropiados y gastan más energía de lo que realmente nos aporta. Y no le damos ese espacio para eliminar. Entonces, hay que también tener en cuenta que hay horas del día que nuestro organismo, de forma natural, necesita eliminar y no comer. Y es muy importante. Esos descansos. Y una cosa para los dos, que según hablabas, se me venía. Hay muchas, sobre todo muchas mujeres, que tienen ganas de ir al servicio o hacer pis o hacer algo más. Y se aguantan, y se aguantan. Y bueno, el otro día me comentaba una mujer de tanto aguantarme, incluso cuando he ido al servicio, he echado un poquito de sangre. ¿Verdad que no hay que aguantarse? Es decir, sientes el instinto y hay que ir al servicio, ¿verdad? ¿Y por qué se aguanta? No, porque estoy en un sitio y a ver si llego, me da vergüenza entrar, si voy por la calle. Yo creo que hay que pedir permiso, donde sea. Te aguantas por motivo social, por si te van a decir algo, si no has consumido o en una tienda. Yo creo que en la mayoría de los sitios, o en tu casa mismo o no, a ver si acabo de tender, a ver si acabo de hacer esto. Yo creo que escuchar el cuerpo es fundamental, ante lo que hablabas, de los desechos, ¿verdad? Totalmente. Hay que estar, si tienes el reflejo, bueno, pues acude, tengas que acudir. Claro, hay que sacar las mañas y también quitarnos los miedos. En muchas ocasiones, como tú dices, vas por la calle y te entran las ganas, pues bueno, también hay mucho descrúpulo, pues por miedos a infecciones, a cosas de esas, por la limpieza en los locales públicos y eso. Pero al final hay que valorar ahí, hay que, pues siempre se pueden tener herramientas, toallitas, cosas de esas, pero quitas el miedo y escuchar al cuerpo, escuchar al cuerpo es muy importante. De cualquier manera, yo me refería sobre todo al tema de la eliminación, a ese descanso digestivo. La eliminación se provoca en nuestro cuerpo de forma natural, mecánica, el sistema metabólico, el cuerpo, el organismo funciona así. A nivel fisiológico hay un espacio, digamos, donde la energía se centra en la eliminación de esos productos desechos. Igual que tú en tu casa, cuando estás cocinando, sacas desperdicios y no lo dejas ahí acumulados en la encimera. Si estás cocinando porque necesitas elaborarlos y sacarlos cuanto antes, tienes que ir limpiando. Pues qué pasa que en nuestro organismo pasa lo mismo. Necesitamos crear, pero también necesitamos eliminar. Y con el estilo de vida enervante que llevamos, no le damos espacio a eliminar todo lo que vamos acumulando. Y es uno de los problemas. Entonces, el cuerpo es muy sabio. Al final salimos para adelante. Al final hacemos lo que tenemos que hacer. Pero se nos va acumulando esos cubos de basura que no nos da tiempo sacar por el estilo de vida enervante. Por no descansar cuando debemos descansar. Por no atender a nuestros ciclos vitales, a los biorritmos, que al final y al cabo el ser humano es un ser diurno. Y cuando se lleva el proceso más intenso de eliminaciones por la noche, cuando estás descansando. Entonces, como decía Menchu, esa importancia de eliminar esos tóxicos, esos nutrientes que no asimilan nuestro organismo, hay que eliminarlos de cierta manera. Los desechos de las células, que también tienen desechos que hay que eliminar y se hace por la noche. Entonces, también, si comemos muy tarde, justo antes de acostarnos, ahí estamos haciendo que nuestra digestión se haga más larga. Con lo cual también provoca más toxicidad y encima no deja que elimine. Porque cuando estás descansando, cuando vas a eliminar esos tóxicos o esos desechos, que si no los eliminas van a ser tóxicos. Genial. Entonces, pues, importante, nos quedan diez minutos y vamos a cerrar el tema de salud con respecto a esto. Sería interesante cenar, que ahora incluso el tema del coronavirus nos lo está enseñando, a esto que están diciendo a las ocho de la tarde. Sería bueno, ocho, entre ocho, ¿como mucho a las nueve de la noche? Eso es. Digamos que debemos de dejar de comer cuando ya el sol se pone. En invierno debemos dejarlo antes y en verano. Bueno, no da ese espacio de tiempo porque el día dura más. A las ocho de la tarde sería una hora ideal para dejar de comer. O sea, a las ocho, la última ingesta. Y precisamente ya el estómago, el sistema digestivo entra en vagotonía. Eso significa que se ralentiza y no se producen los jugos gástricos. Y dormiríamos mejor. Y dormiríamos mucho mejor. Y es más, dejar a las ocho y luego ya espaciar unas dos horas antes de ir a dormir. Y dejar de... O sea, que esté la digestión bien. Muy bien. Bueno, pues, nos ha llevado prácticamente todo el tiempo y hablar de ese tema. A mí me gustaría hablar en el próximo también de la importancia que tiene lo que hablamos, lo que decimos, cómo decimos las cosas. El otro día, haciendo una reflexión con alguien, tenemos que tener cuidado con esto. ¿Os habéis dado cuenta cuando habitualmente se quiere decir que ahora no nos gusta, decimos que esto es un coñazo? Y cuando algo ha salido bien, se dice que esto ha salido de cojones. Esa es la importancia del lenguaje y cómo hemos utilizado, mal utilizado, el lenguaje en todos los términos. Y decimos, por ejemplo, yo me sorprende muchísimo que incluso las personas que dan las noticias del tiempo, estos días que está nublado o que hace tormenta, dicen, ya ha llegado un mal tiempo. Qué mal tiempo. Tendrá que llover. Tendrá que hacer frío en invierno. Porque es lo más lógico del mundo. Yo me sorprende muchísimo. Sí, al final son muletillas que tenemos, pues, arraigadas, pues, culturalmente nos las han transmitido y así lo vamos diciendo, pues, porque igual que con el alimento decíamos, que nos decían nuestro... Comemos lo que comían nuestros abuelos y lo que comían los abuelos de nuestros abuelos, pues, muchas veces con lo que decimos también pasa lo mismo. Decimos muletillas, usamos muletillas, que han usado los abuelos de nuestros abuelos y seguimos. Pues, vamos a hablar el próximo día también, nos vamos a centrar en la importancia del lenguaje para nuestras emociones. Cómo tenemos que animarnos, dejar de decir estas expresiones que yo soy tonta y yo soy tonto, porque algo no me ha salido bien, todas esas cosas. Vamos a recomendar los libros que hemos traído, ¿te parece? De acuerdo. Paul, este te había encantado, de verdad. Sí, el caballero de la armadura oxidada. Pues, este libro, la verdad es que está muy bien porque ves el proceso que lleva este caballero andante y cómo va evolucionando y la evolución que tiene. Es muy importante, esa evolución personal y tratarla, pues, como hemos dicho al principio, en aire, es de lo que tratamos y lo que nos enfocamos. Antiatrin natural, de Victoria Varas, los pilares de la salud y locebida. Este no me lo he leído, pero... Es un libro fabuloso en el que, bueno, te recomienda cómo solo con alimentación puedes mejorar muchísimo tu vida. Y, por último, traemos a Vicente Alessandre, un libro de pura literatura, porque nos apasiona que un escritor nuestro, español, sea premio Nobel. Bueno, lo abras por donde lo abras, es cualquiera de sus poemas un chorro de energía, un chorro de luz. Ven, chulenos, por ahí, por ejemplo, lo acabamos de abrir por ahí. No, no es hora cuando la noche va cayendo, también con la misma dulzura, pero con un levísimo vapor de ceniza. Cuando yo correré tras vuestras sombras amadas. Lejos están las inmarchitas horas matinales, imagen feliz de la aurora impaciente, tierno nacimiento de la licha en los labios, en los seres vivísimos que yo amé en vuestras mágicas. Maravilla escuchar a este poema de Vicente Alessandre en la boca de Mencho. Bueno, pues aquí nos despedimos. Deciros que os esperamos la semana próxima. Paco Ramos. Mencho Arriaga. Y Raúl Espinoza. Os iremos contando cosas nuestras, cosas de las que nos hayáis comentado. Y haremos de este programa un programa lleno de vida, porque la vida merece la alegría, no la pena. Merece la alegría de vivirla. Y nosotros la estamos viviendo con pasión. Cada día para nosotros es un día más, un día más de felicidad. No es que no haya inconvenientes, sino que nosotros nos superamos con lo que aprendemos. Con salud, comiendo, como has dicho, comiendo cuando tengamos hambre. Cuando escuchas tu cuerpo, reconectando, comiendo la cantidad que quieres y reconectando con ese momento presente. Muy bien. Resumen de lo que has contado. De lo que he contado. El final. Los biorritmos. La importancia de esos biorritmos, del descanso para dejar a nuestro cuerpo que haga su proceso de eliminación. Entonces, somos seres diurnos. Aunque la sociedad nos arrastre a otras cosas, intentemos en la medida de lo posible, los días que podamos, ser coherentes con esa naturaleza del ser humano. Pues aquí nos despedimos. A ir en tu vida, formando parte del proyecto Castilla-La Mancha Activa, tu radio online. Hasta pronto. Gracias.